Hola, muy buenas, ¿qué tal? Aquí Edu Carreras de 77 Fit Media, como veis con un set improvisado que he tenido que gestionar por cuestiones familiares que no vienen al caso, me he tenido que quedar en casa. No tengo COVID, aunque daría igual si lo tuviera. Y hoy os quiero lanzar una pregunta, seguramente la pregunta más repetida y más hecha en la historia de las afiliaciones de CrossFit. Y es la siguiente, ¿afiliarse o no? Pues bien, los que conocéis el canal o lleváis un tiempo viendo este canal, supongo que imaginaréis la respuesta, o mi respuesta lógica a fechas de hoy sería depende. Aunque siendo muy sincero, muy honesto con vosotros, os diré que de todas las cosas que dependen, esta es de las que menos. Y como no quiero ser yo quien responda la pregunta, yo voy a dar mi opinión y quiero como mínimo lanzar información para que cada uno responda a su pregunta, voy a hacer una lista de pros y de contras para afiliarse o no afiliarse. Primer contra, afiliarse a CrossFit significa de alguna forma suscribir todo lo que CrossFit va a promover o todo lo que CrossFit decida o todas las decisiones que CrossFit imponga a partir del momento en que te afilies. Es decir, estás poniendo CrossFit en la puerta de tu negocio y si por lo que sea en algún momento CrossFit pues hace un statement en contra de la comunidad LGTBI, decide ir a una guerra y apoyar una guerra o algún tipo de este tipo de decisiones que son tan polarizantes y tú por lo que sea no estás a favor de la que toma CrossFit y esto podría pasar, no es tan ciencia ficción, podría no pasar, pero tienes que tener en cuenta que el poner CrossFit en la puerta de tu gimnasio significa que a efectos públicos suscribes, como ya pasó con lo de Liz Floyd 19, con todo el escándalo de Greg Glassman, estás suscribiendo la posibilidad de que CrossFit en algún momento tome una decisión o exprese una opinión con la que tú no estés de acuerdo, punto número uno, o que directamente sea muy polémica. Y lo siento mucho, pero he estado un tiempo pensando si había algún otro contra y no se me ocurrió ningún otro, la verdad. Y lejos estoy de cualquier sospecha de ser una persona que reciba ayudas particulares de CrossFit o esté endorsado, patrocinado, ni trabaje para CrossFit en absoluto. Intento ser todo lo crítico que puedo con todo y no dogmatizar ninguna de mis opiniones, ni con Cataluña, ni con el Barça, ni con ningún grupo de música, ni con ningún artista, ni por supuesto con CrossFit, ni con ideologías, ni con nada. Intento ser súper crítico con todo. Lo he sido con CrossFit. Intento serlo en plan, vale, ¿qué más podríamos sacar para no afiliarse? Y no se me ocurre ninguna otra que no sea esta. Luego, sé que estaréis pensando, los 3.000 dólares, los 3.000 dólares están en mi lista de pros, francamente. Creo que pagar 200 y pico, 300 euros al mes para poner en la puerta de tu casa, de tu gimnasio, la palabra CrossFit inmensa, todo lo grande que tú puedas, por 3.000 dólares, por 300 euros al mes, me parece un pro como una casa, o sea, no tiene nada de contra eso. Ya he dicho más de una vez que sintetizar el pongo o no pongo la palabra CrossFit en la puerta de mi box, solo con el cálculo de cuántos drop-ins van a entrar a final de año por el hecho de poner CrossFit, estoy en un sitio turístico o no, si pongo CrossFit voy a amortizar los 3.000 dólares mediante drop-ins. Creo que es un cálculo muy reduccionista, o sea, es súper básico solo pensar que la palabra CrossFit lo único que te aporta son extranjeros, es súper reduccionista. Y bajo mi punto de vista y haciendo un poco de trabajo también de investigación y de recerca, no he encontrado una marca en la historia del fitness, fitness moderno, es lo mismo que decir fitness, pero no tiene tantos años el fitness, que de tanto con tan poco dinero. Y si no, investigad un poco que cuesta abrir un gimnasio que tenga tres clases de Les Mills, por ejemplo, aplicad para abrir un gimnasio F45, que yo lo hice y vais a llorar, vais a llorar cuando veáis todo el dinero que os pide F45 para abrir un F45. Entonces, en ese sentido, para mí, el primer pro para afiliarse es que solo, que solo vale 3.000 dólares. Segundo pro, y aquí quiero también romper una lanza en favor de CrossFit y en contra, ese es el problema de grabar en casa, y el contra, en contra de toda esa gente que dice que no hace nada por nosotros CrossFit. No entiendo muy bien cuando nos referimos a no hace nada por nosotros CrossFit, ¿a qué se refieren exactamente? Si quieren decir que deberían poner a nuestra disposición, no sé, un departamento de marketing solo para nosotros, para que publiquen en nuestras redes sociales, departamento de contabilidad para que nos lleven las cuentas, no sé. Y yo sospecho que va más o menos por el hecho de que CrossFit no limita la abertura de boxes ni la abertura de no afiliados, que es una cosa que va a ser incontrolable a la larga, ya lo es, o sea, ya no se pueden controlar todos los cross trainings del planeta, es imposible, y ahí nos vamos a tener que acostumbrar que habrá cross trainings, habrá boxes y habrá CrossFit, y CrossFit ya no va a poder ir detrás de todos los cross trainings del mundo, es imposible, pero yo creo que va más bien con el hecho de que puedas abrir un box de CrossFit al lado de otro, sin que CrossFit regule de alguna forma las aberturas, como si fueran un poco farmacias. Y todavía no nos hemos enterado primero de que los que ya hemos abierto nos hemos beneficiado precisamente de esto, o sea, es muy egoísta y cortoplacista criticar algo de lo cual tú te beneficiaste hace poco, relativamente poco. Y segundo, no nos hemos enterado todavía que CrossFit opera como la marca más americana del planeta y ellos han comprado en su modelo de expansión la posibilidad de que los propios gimnasios de CrossFit se canibalicen a la larga, porque no hay unas medidas de control de CrossFit por metros cuadrados de extensión. CrossFit compra la posibilidad de que nos canibalicemos entre nosotros y CrossFit sobre todo compra, y esto es un problema suyo, no nuestro a la hora de decir si afilarnos o no, es un problema de CrossFit que él ha decidido o ellos han decidido que su expansión tendría esos pros y esos contras, que no habría una supervisión en calidad y que cualquiera podría pagar 3.000 dólares y abrir un box de CrossFit en el que dentro se impartieran clases de cocina fusión. Y esto es su problema. Nosotros, en cuanto a beneficios o contras, creo que nos beneficiamos del hecho de que CrossFit promueva la afiliación tan fácil. Tercer pro, y reconozcamos en mayor o en menor medida a cuánta gente CrossFit, no como actividad que realizan un día, una hora a la semana, sino como manera de ganarse la vida, es decir, propietarios o gente que tiene marcas o programaciones o tal, a cuánta gente CrossFit le ha casi literalmente salvado la vida. Mirad a vuestro alrededor y reconozcamos, no hay ningún problema tampoco. En plan, ¿cuántos estábamos inmersos en el ostracismo absoluto? Hasta que de repente descubrimos una cosa que se llamaba CrossFit, con una barrera de entrada muy baja a la hora de abrir un box. Si eso lo deberían mantener todavía así ahora que tienen 3 millones de afiliados en el mundo, es otra conversación, pero en aquel momento, hasta fecha de hoy, de hecho, la barrera de entrada para abrir un box de CrossFit era muy baja. ¿Y a cuántos? Y conozco muchos, la mayoría de propietarios. Estábamos o estaban, estábamos en un momento en el que no sabíamos qué hostias hacer y CrossFit casi podríamos decir que nos salvó la vida. Y último pro, y este no por último menos importante, de hecho creo que es de los más importantes, CrossFit está dando últimamente una cantidad de recursos a propietarios, afiliados, o sea, son mails que solo recibimos los afiliados. Está recibiendo una cantidad de recursos a afiliados que yo creo que no tiene parangón en la historia del fitness tampoco. Cada día un mail con algún tipo de información, a veces fisiológica de funcionamientos del cuerpo humano relacionados a ejercicios, a veces directamente pura función humana, a veces técnica, a veces de gestión del centro. O sea, me gustaría saber, esto es una práctica que yo sí tengo más o menos instalada, que es cada día mirar el mail que me envían y hacerme una leedita rápida. Hay veces que me estoy más rato y a veces no me interesa, pero cada día. O sea, ¿cuánta gente ha abierto, ahora no me acuerdo cuándo nos lo enviaron, un mail en el que había siete carpetas en las que cada una de ellas era un plan de marketing de principio a fin con imágenes, con vídeos, con recursos que podíamos simplemente coger y usar tal cual? Estaban en inglés, eso sí, pero joder, un subtítulo no cuesta tanto de poner. Con todos los puntos que debe tener un plan de marketing de la A a la Z, todo ya masticado, usado para que lo podríamos usar los afiliados. ¿Cuánta gente de la que critica que CrossFit no hace nada por nosotros se ha leído el Professional Coach, que es un handbook de 200? El mío tiene 50 páginas, ese que tiene ciento y pico, casi 200 páginas de handbook con todo lo que necesitas saber para operar un gimnasio. ¿Cuánta gente ha hecho este trabajo de usar lo que CrossFit nos está dando a día de hoy? Evidentemente no gratis, pero casi, joder, casi, porque los 3.000 dólares se pagan con 5 o 6 personas de alta en el box. ¿Cuánta gente está usando estos recursos que CrossFit nos está dando? A mí, personalmente, a día de hoy me sale mucho mejor la ecuación de afiliarme y no afiliarme. ¿A partir de aquí puede cambiar esto? Por supuesto que puede cambiar, puede cambiar en cualquier momento. Puedes hacer como Kalipa, que aprovechó muy hábilmente un desliz de Greg Glassman para desafiliarse, que era algo que tenía ganas de hacer desde hacía media década, pero apagaba la afiliación, según nos dijo él, por respeto a la marca, pero evidentemente Kalipa ya no necesitaba, también es cierto, ya no necesitaba una afiliación de CrossFit, ni la usaba. Simplemente la apagaba, pero no usaba la palabra CrossFit. Puedes utilizar un desliz para tal, pero eso puede cambiar en cualquier momento. Es decir, la pregunta es tan sencilla como ¿en qué momento va a dejar de ser útil la palabra CrossFit? De momento, para mí, a día de hoy, aunque tenga muchos detractores también, la ecuación de gente que viene versus gente que no viene por el uso de la palabra CrossFit es positiva. Veremos cómo evoluciona, veremos si, porque es un producto muy millennial y los millennials nos vamos a ir envejeciendo, vamos a ir buscando otro tipo de prácticas que tal vez no nos van a resonar tanto con CrossFit. Veremos qué tal trasciende también a generaciones futuras. Yo creo que aquí está, si yo fuera CEO de CrossFit, mi principal preocupación a día de hoy sería trascender a Zetas, que creo que es algo que no están haciendo y les está costando mucho y es muy habitual. Es como el típico restaurante que en los años 80 estaba lleno de gente de 30 años, en los años 90 estaba lleno de gente de 40 años, en los años 2000 de 50, en los años 2010 de 60 y vas ahora a este lleno de viejos y piensas, el año 2030 no habrá nadie aquí. Este restaurante va a tener que cerrar porque todos sus clientes habrán muerto. Y un poco, no tan exagerado, pero un poco lo que está sucediendo en CrossFit es algo similar. Y insisto, mi preocupación si fuera CEO de CrossFit sería cómo permear a la próxima generación, que creo que no lo están consiguiendo, pero afectos prácticos, a mí de momento me da igual, pero todo esto que digo puede cambiar en el momento en el que la palabra CrossFit ya no sea tan seductora para el principal consumidor de fitness, que a día de hoy sigue siendo buena parte de los millennials y parte de boomers y parte de Zetas, pero en algún momento van a ser parte de Zetas y buena parte, perdón, parte de millennials y buena parte de Zetas y ahí puede que ya no sea útil tener una palabra CrossFit en la puerta y que por muchos recursos que te den, la palabra CrossFit ya no repercuta en suficientes altas, un suficiente impacto en tu sociedad. Así que esta es mi opinión a día 16 de noviembre de 2022 y es una opinión que puede cambiar y por supuesto va a cambiar y por supuesto debe cambiar porque creo que para eso está la opinión, para cambiarla de vez en cuando. Pero de hecho aquí queda mi statement a día 16 de noviembre. Creo que mi opinión, os he dado simplemente pros y contras y si hay algunos que me he olvidado que seguro ponélos en comentarios porque también me gusta entrar cada día a YouTube y comentarlos y contestaros. A día de hoy para mí indiscutiblemente afiliarse. ¡Chao!